Edén Vargas, presidente de la bancada del PLC en el Consejo Municipal de Bluefields, dio a entender que la agenda programada a discutir este próximo 31 de agosto en la sesión municipal no representa necesidades básicas de la población bluefileña. Está conformada por 14 puntos, incluyendo los puntos varios. Habla de revisión, aprobación normativa de amastecimiento y controles de combustibles lubricantes hídricos a la alcaldía de Bluefields, el punto número 9. Una revisión que por ende debió estar anexada aquí a la agenda, que es lo que vamos a revisar. O sea, si yo te mando una agenda, Luis Catuz, o te mando una agenda como autoridad municipal, que eso debe de ser una agenda completa. Aquí, que el partido de gobierno y el secretario y el señor alcalde no nos esté viendo la cara de tontos o de niños. Aquí las cosas tienen que ser como son. Te manda y te dice que vamos a un informe del gerente. Y no está el informe anexado. Que se les quite la maña de andar pegando carrera el día de la sesión entregándote los papeles contra el cacho porque no podés, como concejal, tomar una decisión clara para beneficiar a la producción. ¿Hay tiempo para analizar? Claro. Si nosotros somos autoridades, los concejales, el consejo municipal es la máxima autoridad dentro del municipio. Y no te tratan como tal. Por otro lado, Vargas manifestó que el partido de gobierno irrespeta a los concejales municipales de Bluefields. Venimos tratando de aprobar lo que es la normativa de abastecimiento y control de combustible. Que cada año esto se regula. El punto número 11 es la ejecución de vía administrativa directa bajo el proyecto, ¿verdad? Que es un proyecto de mejoramiento de puente colgante en la comunidad de Daniel Guido. ¿Eso es un proyecto que se va a aprobar? Esto es un proyecto que ya está formulado y que por razones X se va a hacer bajo administración directa. ¿La número 12? La número 12 es la aprobación y conformación del Gabinete de Turismo. ¿Inicia? Iniciamos el viernes 31 de agosto a las 9 de la mañana en la sala de sesión del Consejo Municipal.